La secretaria general del PSOE Andaluz, Susana Díaz, ha expresado su rechazo a las deleznables e intolerables, ha subrayado declaraciones del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, que llamó tiparraca y embustera, entre otros calificativos, a la ministra de Justicia en funciones Dolores Delgado, a la que ha trasladado su solidaridad. Díaz ha lamentado que las barbaridades de Vox traspasan los territorios y ha destacado que las manifestaciones de Liarte constituyen una muestra más de con quienes pactan Partido Popular y Ciudadanos. Díaz ya criticó este pasado fin de semana la reacción del presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, a la sentencia a la manada para afirmar que un juez condenado por delito de prevaricación judicial doloso y apartado de la carrera judicial arremeta contra la sentencia de la manada refuerza la confianza en la justicia.